Muy buenas noches a toda la audiencia, gracias, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión más, en esta transmisión más, porque nunca menos, de charlas de café. Y hoy, bueno, pues nada más y nada menos, charlas de café, manteles no largos, larguísimos. Y es que nos acompaña el doctor Guillermo. Gracias, doctor, a nombre del Tribunal Electoral de la Ciudad de México por hacernos el honor y por permitirnos compartir con ustedes este día y este espacio aquí en charlas de café. No sabe el orgullo que tenemos y la sensación, emoción de que usted nos acompañe. Y bueno, pues a mí me da más gusto, doctor, que el Tribunal Electoral de la Ciudad de México lo haya invitado tan cordialmente. Y bueno, pues estarlo acompañando esta noche me parece que, bueno, pues es una fortuna para mí. Gracias. El doctor ha solicitado que sea este el formato. Y bueno, pues yo siempre agradezco que me permita compartir y acompañarlo durante la plática. Y bueno, pues gracias a las personas que ya se están integrando. Muchas, muchas gracias. Buenas noches. Y voy a permitirme, doctor, leer su semblanza curricular. El doctor es egresado de la Escuela Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, grande, grande escuela. Es licenciado en medicina. Asimismo, es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México en estudios de especialidad en psicología en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, doctor Manuel Velasco Suárez. El profesor tuvo una rotación en Tokio, Japón, en el Kitagua, perdón, doctores, Kitajara. Gracias, Neurocirugía, Neurocirugía Institute en Rehabilitación Neurocognitiva. Es médico-psiquiatra en los servicios de atención psiquiátrica y de la Secretaría de Salud. Tiene muchos años de experiencia en el ámbito de administración hospitalaria, así como en capacitación en legislación de derechos humanos. Yo tengo que decir, doctor, que es usted además un experto en videojuegos. Eso no está en su semblanza, pero yo lo sé y lo tengo que decir porque hay interés por parte de la audiencia. El doctor es un experto, les quiero decir experto. Y bueno, pues tiene varios artículos publicados en temas de biología, tratamientos y valoraciones de... ¿Qué es, doctor? ¿Esclerosis? Essclerosis lateral amiotrófica. Muchas gracias, doctor. Y bueno, pues sin más preámbulos y dando paso también a la bienvenida de mi compañera Cris. Muchas gracias, Cris, por estar con nosotros. Gracias. Y bueno, pues, doctor, hoy el tema importantísimo. La salud mental como prioridad para el regreso a la nueva normalidad. Cuéntenos, doctor, ¿de qué va esto? Bueno, pues primero, muchas gracias y muy buenas noches a todos. La verdad es que es un honor el haber sido invitado en esta pequeña charla que vamos a tener el día de hoy. Y en especial, pues, para poder hablar de, primero, del tema que me fascina, que es la salud mental. Y en segundo lugar, algo súper importante que está sucediendo en esta situación de contingencia que todos estamos viviendo, que son los cambios en la salud mental, ¿no? Porque, pues bueno, a todos nos cambió nuestra forma de vida, nuestra forma de rutina. La rutina del día a día se nos rompió. Bueno, entonces, ¿eso qué nos va a provocar? Nos va a provocar un cambio forzoso que tenemos que adaptarnos. Entonces, algo de las adaptaciones que vamos a tener que sufrir y que vamos a tener que tratar de, pues, trabajarlas poco a poco es justamente estos cambios en nuestra salud mental. Porque, ¿qué creen? No nada más esta parte de la contingencia afecta nuestra salud física, sino que nuestra salud mental se ve afectada en varias formas. ¿Quién de todos nosotros, los que estamos ahorita presentes, no se ha sentido ansioso últimamente o no se ha sentido así con ganas de correr, con ganas de gritar? A veces hasta con tener alguna situación de, no sé, como que se les sienten un vacío en el corazón o en el pecho, ¿no? O que le suden mucho las manos en estos últimos meses que ha pasado o que a lo mejor ya los tenían y que han aumentado en los últimos días. Aparte, no sé si alguien de los que están también presentes ha tenido problemas de sueño porque, ¿qué creen? Los problemas de sueño también se acompañan mucho de los trastornos mentales. Y primero que nada, pues, hay que entender algo de la salud mental, ¿no? O sea, es un tema que no se habla mucho, no se habla en nuestro día a día, se deja muy de lado. El hecho de estar cuidando cómo nos sentimos, cómo reconocemos nuestras emociones, que muchas veces en esta situación y más en los hombres, porque pasa que la situación del machismo es algo muy importante de la cultura mexicana, el no reconocimiento de nuestras emociones, pues, hace que no pase nada, ¿no? O que lleguemos a tener ese pensamiento de, me siento triste, pero no pasa nada, al rato se me pasa. Y pues, no, si no expresamos esas emociones, si no las reconocemos a tiempo, es cuando se viene la complicación con algún trastorno mental. De los más comunes en México, de los más que se encuentran de acuerdo a las encuestas que se han realizado a nivel nacional, pues, son los trastornos de ansiedad y son los trastornos depresivos. Son los más frecuentes que se encuentran en nuestra población mexicana. Entre ellos, pues, el trastorno de ansiedad generalizado, el trastorno de pánico, que es parte de los trastornos de ansiedad, y, pues, bueno, la depresión, el trastorno depresivo como tal, son trastornos que sí tienen que ver, que son muy, muchas veces, a lo mejor se presentan como un dolor de estómago o que tenemos dolores de pecho constantes, pero no hay una explicación como tal de alguna afección cardíaca o de alguna afección estomacal directa que nos pueda explicar esos síntomas y que creen eso puede ser también parte de los trastornos mentales, de los trastornos ansiosos. Muchas veces hay una entidad que se llama el colon irritable, síndrome de colon irritable, y eso es muy frecuentemente asociado a lo que es un trastorno de ansiedad. Entonces, cada vez vamos reconociendo un poquito más de estos síntomas, ¿no? Y a lo mejor toda esta, durante todo este tiempo hemos pasado o hemos sentido algo, algo similar. Por lo tanto, es sumamente importante reconocer lo antes posible que estas emociones, que si bien todas las emociones, como en algún momento esta película de Intensamente de Pixar, en donde se veían las cinco emociones y nos mostraban muy, muy bien, nos retrataban muy bien cómo interactuaban estas emociones. Si una de estas acapara todo el tiempo, entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado y tenemos que ponerle más atención. Porque también, si bien es bueno estar felices, felicidad todo el tiempo tampoco es ese propósito, ¿verdad? Es, nos enojamos, nos ponemos nerviosos, nos ponemos ansiosos, nos ponemos tristes, y eso es completamente normal. Pero que dure un día, dos días, eso es completamente esperado. Cuando ya se, esta, esta tristeza, esta depresión dura dos semanas y es, cada vez se aumenta más y además se acompaña de problemas de sueño, se acompaña de problemas para controlar la comida, o al contrario, no nos da hambre, o tenemos ideas de culpa, o tenemos ideas en situaciones un poco más complicadas, ideas de muerte o ideas suicida. Entonces, ahí es donde tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿verdad? Porque lo principal, como en toda la medicina, es la prevención. Entonces, eso es, hablando específicamente del trastorno depresivo, ¿no? El trastorno depresivo se va a caracterizar como de estos síntomas específicos, como les mencionaba, y la tristeza o, en otras ocasiones, es la falta de ganas por las cosas que antes le gustaban hacer a las personas. Es decir, si a mí me gustaba hacer mucho ejercicio y ya por estas situaciones de cambio ya no lo estén, ya no tengo ganas de hacerlo, o me gustaba leer mucho, o me gustaba tener o jugar videojuegos durante mucho tiempo, pero ya no lo logro hacer o no me causa placer, eso se le llama nedonia. Y es lo mismo que con la tristeza. Durante dos semanas hay que tener mucho cuidado. Si esta es continua, 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 entonces probablemente estemos pasando por un trastorno depresivo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nuestra identificación de emociones y el autocuidado es lo más importante en este momento. Y por otro lado tenemos la cuestión de la ansiedad, ¿no? La ansiedad, pues, también es importante para la resolución de problemas del día a día. Es decir, necesito un poco de ansiedad, pues, para poder resolver el hecho de que me estás dejando un trabajo, que tengo que entregar el día de hoy, o tengo que entregar el día de mañana, o a lo mejor me siento en peligro y tengo que correr. Entonces, para eso es la ansiedad, ¿no? Porque nos está diciendo, hey, hay una alerta, tienes que responder ante eso. Y puede durar un día, puede durar dos días, no hay problema. El problema es cuando ya empieza a acaparar la mayor parte de tu día, la mayor parte de los días de la semana. En ese momento es cuando tienes que hacer una pausa y decir, necesito ayuda, necesito buscar alguna ayuda profesional, ya sea con un psicólogo, ya sea con un psiquiatra, que somos profesionales de salud mental. En ese momento, si ustedes lo consideran, es el mejor momento para que podamos prevenir que aumenten estos síntomas. Y además, ¿quiénes no hemos pasado cuando estamos en una situación de mucha ansiedad o de mucho estrés, hasta por momentos de mucha irritabilidad? Como que nos enojamos, como que decimos, es que no me salen las cosas y nos frustramos y entonces nos culpamos o culpamos a otra persona. Y podemos llegar en algunos casos a agresividad verbal o en otros casos a agresividad física. No debemos de llegar a ese paso. Si llegamos a una parte de agresividad verbal, hay que buscar ayuda, hay que buscar el hablar con nuestras personas allegadas. ¿Y a qué voy con esto? ¿Qué es lo que está pasando últimamente? Pues la violencia doméstica también ha ido en presencia. Algo muy importante que también tenemos que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque las mujeres están en situación de vulnerabilidad. Y en esta situación de vulnerabilidad, pues estando en una parte donde puedan llegar a recibir agresiones, las agresiones pueden ir en aumento. Si es importante hacerlo muy, muy, muy como en cuenta, o tenerlo muy en cuenta, que si empiezan con estas agresiones y si no se habla, si no se trata, si no se empieza como a tener una confianza y una identificación de emociones, esas agresiones pueden aumentar. Y, pues, no queremos que sucedan cosas desagradables, ¿no? Vaya, situaciones que puedan ser irreversibles. Entonces, si se dan cuenta, pues tenemos muchas cosas que hablar dentro de lo que sucede en estas situaciones de contingencia, ¿no? En esta contingencia que nos está afectando a todos, nos quitó la rutina, nos quitó, pues, hasta el salir al parque o al salir a una, no sé, a tomar un café, a tener una convivencia con las personas que creemos. Muchas personas que ya no pueden tener este apego porque, pues, están trabajando en lugares de riesgo y no se pueden acercar a sus familiares, ¿no? En la situación de las personas que se dedican a la salud, médicos, enfermeras, personal de intendencia, laboratoristas, los de lavandería, que todos ellos son sumamente importantes en los hospitales. Imagínense que no tienen la facilidad de poder interactuar con sus familiares por esta situación. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Perdón, se me interrumpa, doctor. Me dicen que no se escucha muy bien. Ok. Si puede ir a estar más altito o acercarse más a su micro. Entonces, a ver, si me van diciendo sí, ya se escucha mejor. Sí. Ok, perfecto. Entonces, pues, tenemos muchas situaciones que nos van a poner tristes, a muchos nos ponen tristes, a muchos nos ponen ansiosos y eso definitivamente si no se habla, si no se habla entre las personas que lo tenemos o que estamos viviendo o a lo mejor hacemos estas pláticas que en este momento estamos haciendo y se busca la ayuda adecuada, a lo mejor no directamente con el profesional de la salud, ¿no? Pero con un familiar, con una persona, con un amigo que esté pasando por una situación similar, si se habla, se pueden evitar este tipo de trastornos, ¿no? El que aumenten estos síntomas. Si no se habla, si no se reconoce que estamos en esta situación, pues, en mucha ansiedad o de tristeza constante, muy probablemente puede llegar a aumentar, ¿sale? Entonces, por ese lado, sí es importante estas pláticas. Me parece una excelente forma de hacer consciente la parte de la salud mental. ¿Por qué? También hay otra situación muy importante, y lo mencioné dentro del trastorno depresivo, pero que también puede suceder en situaciones de estrés. Y lo hemos visto con ciertas noticias, ¿no? Ciertas noticias en donde personas que están con la infección de COVID-19 y están internadas, llegan a tener ciertas conductas, conductas impulsivas que los pueden llegar a poner en peligro su vida, ya sean las autolesiones, ya sea una ideación suicida o hasta el plan suicida, o hasta el intento, que ya es la forma más grave. Que esto es algo muy importante dentro de la salud mental, porque nuestra labor también principal es la pretensión del suicidio, ¿sale? El suicidio es algo que es lo más común, es la segunda causa de muerte a nivel mundial en jóvenes de 15 a 29 años. Entonces, imagínense, se junta la situación de la contingencia, se junta el, tengo COVID-19, he escuchado muchas cosas de COVID-19 sobre, me va a pasar esto, me va a pasar lo otro, voy a sentirme mal, a lo mejor y, pues no la libro, ¿qué es lo que va a pasar en el cerebro? Se va a sentir ansioso, se va a sentir estresado. Y ese estrés le puede provocar tanta, tanta impulsividad que le puede poner en peligro su vida, su vida hasta el punto de llegar a la ideación o al intento suicida. Entonces, se van dando cuenta como desde el hecho de decir, ok, me siento triste, estoy cambiando la forma de ser, estoy cambiando mi rutina, estoy en otra situación que no me esperaba, a lo mejor ya no tengo el trabajo que antes, no tengo la solvencia económica que tenía anteriormente y además se me agrega que estoy triste, se me agrega que estoy ansioso y esto no lo resuelvo, no lo puedo hablar, no lo puedo hablar con mis personas allegadas. Esto es lo único que va a provocar, va a ser la manifestación de mayores síntomas depresivos, síntomas ansiosos y el desarrollo de un trastorno mental como tal. Perdóname, doctor, me piden si se puede acercar a su micro otra vez. Se escucha muy bien, pero dice que al final cae un poco la voz y entonces ya no lo escuchan tan bien. Ok. Pero pueden estar muy atentos y muy atentas a su... Perdón, perdón. Ahí está perfecto. Ya lo voy a tener aquí al ladito. Entonces, por ese lado, sí es una situación que a todos nos está afectando. Todos estamos en esta parte de tratar de quedarnos en casa, de ayudar a que salvemos vidas indirectamente. ¿Por qué? Porque el hecho de no infectar a otras personas lo que evita es que se propague esa infección y esas mismas personas puedan llegar a propagar más y más las infecciones. Pero pues nos cuesta trabajo porque el hecho de que no estábamos acostumbrados a estar en casa 24 horas y hay otra situación que está pasando, pues los papás, ¿no? Papás que ahora están con sus hijos todo el tiempo porque ahora, si bien tienen sus clases en línea, a veces las clases en línea, pues no es suficiente para distraer a los niños. Niños que tienen ganas de salir, adolescentes que tienen ganas de salir, que ya no tienen a sus amigos. Imagínense nada más lo que pasó, ¿no? O sea, yo estaba como adolescente descubriendo mi mundo, descubriendo mi forma de ser, a dónde voy, a lo que voy a hacer y me llega la cuarentena y me tengo que quedar en casa. Y entonces, ¿qué voy a hacer con mis amigos? ¿Qué va a pasar con ellos? Estaba teniendo mis fiestas de cumpleaños, estaba teniendo mis fiestas de la tarde y ahora ya no puedo hacer nada, me tengo que quedar en la casa. Hay que entenderlos, hay que saber cómo integrarlos a la rutina familiar. No es el hecho de decir, hoy te vas a levantar a las 10 de la mañana, ¿no? No, también lo están sufriendo, también están en esta situación. O sea, no lo pidieron, ninguna de nosotros pedimos esta situación. Entonces, hay que entender más que nada como papás el hecho de decir, bueno, si no tiene actividades en el día y se quiere quedar dormido hasta las 11 de la mañana, cuando el día anterior a lo mejor se durmía a las 2 de la mañana haciendo X actividad, como muchos adolescentes en algún momento lo hicimos, pues adelante, ¿no? Si no hay otra responsabilidad, ¿para qué hacerlos despertarse y meterlos en una rutina forzosa? Porque eso también está pasando, ¿no? En este momento te vas a levantar a las 9 y vas a hacer, si no haces estas cosas en este momento, no tienes derecho a hablar con tus amigos o a ver la tele o a hacer cosas, ¿no? Y eso pues tampoco está muy padre para los adolescentes. Entonces, sí, hay que tener límites, hay que tener consecuencias ante el no obedecer esos límites. Las consecuencias tienen que ser siempre las mismas. No hay que cambiar de hoy no ves la televisión una hora y mañana te quito la televisión durante una semana. No, siempre tiene que ser el mismo límite con la misma consecuencia. ¿Por qué? Porque si no, entonces le estás metiendo al adolescente o al niño una situación de, ok, si hago lo mismo me va a pasar algo peor y lo único que me van a hacer es confundirme más. Y no, ¿no? Se trata también de que sean libres, de que sean, pues, niños que estaban disfrutando su infancia, que sean adolescentes que estaban disfrutando su adolescencia, ¿no? Si no quieren convivir los adolescentes, pues hay que dejarlos de ser adolescentes. Se están redescubriendo siempre y cuando se hable de las emociones. Como lo dije, es una cosa bien importante el hecho de que el suicidio es la segunda causa de muerte a nivel mundial. Y lo quiero dejar muy en claro porque muchas veces no se quiere hablar de este tema tan importante. Porque además, como se ha estado viendo, el aumento de las ideaciones de las autolesiones suicidas que está pasando con las personas que tienen el COVID. ¿Por qué? Porque están en una situación de muchísimo estrés. Y ese estrés lo único que les provoca es llegar a pensamientos de, pues, bueno, ya se me dio, oh, entonces, ¿ya para qué estoy aquí? ¿Ya para qué le echo más ganas? Seguramente me va a pasar algo peor. No quiero sufrir, no quiero hacer, no quiero, no quiero, no quiero. Y entonces empieza el cerebro a darle así la rata a mil por horas, ¿no? El hámster es dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. ¿Y qué va a pasar con eso? Entonces, pues, si no tienen la resiliencia suficiente, probablemente pueden llegar al intento suicida. Entonces, hay muchos temas dentro de la contingencia que hay que hablar. Espero que hasta ahora esté quedando un poco claro que hay esta situación. Que me encanta que lo hagan público y que me encanta que lo hagan consciente en esta parte. Muchas gracias a Marta Mercado también por hacer la invitación. Y algo sumamente importante en esta sociedad mexicana, que no se reconoce muchas veces, la salud mental. No sé si quiere decir algo, Norma. ¿Cómo van los temas? Sí, sí, maestro. Bueno, pues, ya tenemos aquí muchos y quisiera, bueno, agradecer a la magistrada Marta de Ticha Mercado Ramírez. Muchas gracias, doctor, que ya ingresó y le saluda muy cordialmente. Igualmente, bueno, le saluda la maestra Anabel Arellano, que es la directora del Instituto de Formación y Capacitación del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Él lo saluda allí y le dejo su saludo. Muchas gracias, muchas gracias. Para que usted lo pueda. Bueno, doctor, mire, tenemos desbordado el messenger. Justo por el tema, yo creo que son momentos en los que la gente, pues, quiere guardar un poquito de discreción. Así es. Y la siguiente pregunta es, tengo mucha irritabilidad. Estoy muy enojada. Perdí a mi familiar por COVID y estoy muy molesta. No sé cómo salir de este enojo. Como lo mencionaba, pues, la irritabilidad puede ser parte del trastorno de ansiedad o también hay algo que se llama el duelo. No sé si lo hayan escuchado. Y eso es, pues, también algo importante, una, vaya, siento mucho la pérdida de esta persona. Y es importante saber que el duelo es una etapa completamente esperada en personas que pierden algún ser querido cercano, ya sea por la muerte o a lo mejor en algunas situaciones de relaciones íntimas. Se pierden estas conexiones y pueden pasar por esta etapa del duelo que la psicólogos había escrito muy bien sobre las diferentes etapas que pueden ser tanto la negación, que es el decir no está muerto, no ha pasado, no fue COVID. Y muchas, muchas personas están también pasando por esta parte de no es COVID, no existe y puede ser completamente entendible en esta situación de duelo. La negación. Después sería la depresión o la tristeza, donde la persona se puede sentir completamente triste, mucho tiempo, sin ganas de hacer cosas, sin ganas de ver a las personas o sin querer salir, sin querer interactuar con nadie. Pero es algo esperado que tiene que pasar la persona por esta pérdida. La otra es la ira y la ira se acompaña de irritabilidad. Entonces puede ser esta parte de la etapa del duelo en esta situación de pérdida de la persona. Muy importante que la identifiquemos. ¿Por qué? Porque hay que trabajarla. Nos vamos a sentir enojados y enojados conmigo, con nosotros mismos, con las personas, con los médicos, con todos. Pero sí es importante que se reconozca que es una etapa en la que tenemos que trabajarlas. Tenemos que platicarlas con las personas, porque si no se platican, entonces ahí sí ese duelo se puede transformar en un trastorno depresivo. ¿Sale? Y es lo que menos queremos. La otra es la negociación. El hecho de decir, bueno, es que si yo me porto bien, me lo puedes regresar. Hay muchas personas que pueden llegar a pensar esto. Porque ya prometo no, no sé, en situación del consumo de alcohol, ya prometo no tomar más alcohol, ya prometo no fumar cigarrillos sin revuelos a la persona. Esa es la negociación. Y por último sería la aceptación. Es decir, bueno, pues ya sucedió lo que esperábamos dentro de las consecuencias del COVID, en este caso muy específico, y en algunos llegan a los decesos, al fallecimiento. Y eso ya sería como tal la aceptación. No necesariamente tienen que ir en ese orden. Ajá, vaya, la aceptación sí es el último paso, pero hay veces que pasamos de depresión a negación o de depresión a la ira o de la ira nos regresamos hasta la negación, ¿sale? Y tenemos que forzadamente pasar en ese proceso para poder trabajarlo, para poder llegar a la aceptación. Si nos cuesta mucho trabajo, si en cambio tenemos una dificultad para poder hablarlo, para poder trabajarlo, ahí es donde yo sí les recomiendo, bueno, busquen un profesional de la salud mental que sea ya sea psicólogo, ya sea médico-psiquiatra o también existen los tanatólogos. Los tanatólogos son especialistas que se dedicaron a justamente estos temas relacionados con la muerte, ¿sale? Entonces, por ese lado, bueno, nuevamente, nada, lo siento por la pérdida de esta persona, pero el duelo es algo que muchas personas vamos a pasar por la pérdida de nuestros seres queridos. Ajá, no sé si haya quedado claro esta situación. Sí, doctor, muchas gracias. Y, bueno, pues, es un pesar y no deja uno de ser humano y de sentir. Así es. Doctor, otra pregunta, dice, esta situación es de ciencia ficción. El regreso a la nueva normalidad siento que nos llevará mucho tiempo. ¿Cómo nos programamos? Me gusta mucho esa palabra, hablando de programación neurolingüística. Sí. Para esta nueva realidad. Bueno, pues, primero que nada, nosotros como seres humanos, y por eso hemos llegado hasta el punto evolutivo en donde estamos, tenemos una característica muy importante que es la adaptación. Y esta adaptación, si bien apenas llevamos dos meses, digo, lo digo muy fácilmente como si fuera, ah, sí, es bien poquito tiempo, ¿no? Pero en realidad para una situación de adaptación en donde estamos acomodándonos a nuestra nueva rutina, tienen que pasar mínimo tres meses. Es lo que más se ha visto en cuanto al desarrollo de estas conductas adaptativas de los seres humanos. Por eso también te dan en el trabajo tres meses como para que vayas viendo qué está pasando, cómo te vas acomodando, cómo vas aprendiendo las cosas. Y en esta nueva normalidad, si bien ahorita nos estamos adaptando apenas a la cuarentena, nuevamente nos vamos a tener que adaptar en este momento a la nueva normalidad. Cuando ya empecemos a salir, cuando ya empecemos a tener nuestras actividades del día a día. Y nos va a tomar tiempo, no va a ser de la noche a la mañana, ¿sale? No va a ser de que, ok, ya, mañana me voy a llevar mi bote de gel sanitizante y me voy a poner cubrebocas y entonces no voy a usar absolutamente nada encima para que sea contagioso. O sea, vaya, joyería como lo estaban mencionando. Y todo esto, pues, nos va a tomar tiempo. No va a ser, como les decía, de un día al otro. Va a ser aproximadamente hasta el tercer mes. Y para eso hay que tener mucha paciencia. Es muy fácil de mi parte decirlo. Es algo que como que es al aire, ¿no? Pero lo que se hace en estas situaciones es el desarrollo de estas habilidades. El desarrollo de la paciencia, el desarrollo de la, ¿cómo se le llama? Tolerancia a la frustración, ¿sale? Si es importante desarrollar estas áreas para poder adaptarnos a nuestra nueva normalidad. Que no va a ser de la noche a la mañana y tampoco vamos a saber exactamente cómo va a ser en los siguientes meses. Porque también es algo importante decirlo. Este virus es nuevo y cada día se están viendo síntomas diferentes y formas diferentes de los contagios. ¿Sale? Entonces, dependiendo de cómo vaya evolucionando esta situación, nos tenemos que ir adaptando y tenemos que cambiar nuestra, nuestros protocolos. ¿Sale? Eso pasa con todos los virus, con todas las enfermedades nuevas que no sabemos qué está pasando. Nos pasó con la diabetes, nos pasó con la hipertensión, nos va a pasar con este virus. ¿Sale? Entonces, sí es importante tomarlo muy en cuenta. Gracias, doctor. Y pues tengo que darle la bienvenida a Evangeline, doctor, que se nos atravesó aquí. Ella es fan de charlas de café y bueno, es vivo, doctor. Bueno, hay una pregunta interesante. No paro de llorar. ¿Cómo me hace llorar todo? ¿Cómo identifico que no estoy en depresión? Bueno, pues primero que nada, el llanto puede ser por dos situaciones, ¿no? Más en el ámbito de la pandemia, de la contingencia. Puede ser por un ataque de pánico, porque los ataques de pánico se acompañan de sudoración de las manos, de falta de aire, de en algunas situaciones como opresión en el pecho, como que no pueden respirar. O sea, de repente, esto se da como de repente, de golpe, y va bajando en los próximos 30 minutos. Ajá. Va bajando, 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 bajando. Y durante ese tiempo puede haber el llanto incontrolable. Ese llanto es dentro de los ataques de pánico. Ahora, un ataque de pánico puede ser esperado dentro de esta situación de contingencia, pero ya si todos los días se presenta, si todos los días está continuamente presentándose este ataque de pánico, hay que buscar muy probablemente ayuda con un profesional de la salud mental, como un psicólogo o un psiquiatra, porque probablemente necesiten una psicoterapia o, en algunos casos, psicofármacos, como los antidepresivos. Ahora, si se tratase de una depresión, este llanto se acompaña de, como les mencionaba casi al principio, tristeza todo el tiempo, que dure más de dos semanas, o que sea la falta de ganas o de placer por las cosas que antes le gustaban hacer, nuevamente por dos semanas, y que además tenga problemas de sueño, ya sea insomnio o hipersomnio, que es dormir mucho tiempo durante el día, ideas de culpa, ideas de minusvalía o de sentirse menos que las demás personas, problemas con el control de la comida, es decir, comer mucho o, al contrario, comer menos o hasta el punto de llegar a la anorexia completamente, y en algunos ya casos más graves que se acompañe de ideas de muerte. Entonces, hay que identificar estos síntomas. Si usted tiene estos síntomas, definitivamente yo le recomiendo que asista con un psiquiatra o un psicólogo, lo que más se le acomode. Gracias, doctor. Estoy entendiendo quizás que parte, y lo hemos estado viendo en programas anteriores, parte de la situación es también el uso de la palabra, ¿verdad, doctor? O sea, poder verbalizar lo que estamos sintiendo con un profesional de la salud. Eso creo que es muy importante. Mire, otra pregunta que a mí me hace mucho sentido. Tengo mucho miedo, y este miedo creo que rebasa mi realidad para salir. No quiero salir. Entonces, bueno, creo que el quédate en casa se quedó, ¿no? Aquí en la cabeza, y ahora que nos están invitando a reincorporarnos, reintegrarnos a la sociedad, viene este bloqueo. Claro. Y dicen, no puedo salir. Ok. Estas ideas que probablemente se puedan desarrollar dentro de algo que se llaman distorsiones cognitivas, ¿no? Es el hecho de que ese miedo tan irracional, ¿no? Porque si bien sí existe el riesgo de contagio, no es el simple hecho de decir, bueno, ya voy a salir aquí a la calle y ya me voy a contagiar. No, no sucede así. O sea, el riesgo es cuando existen, pues, conglomeraciones muy grandes de personas en donde ahí está muy frecuentemente asociado a las personas que están asintomáticas y pueden llegar a contagiar a las demás personas. Entonces, sí, el miedo puede ser completamente esperado, pero cuando ya se trata de una idea tan irracional, tan constante, tan presente a lo largo del día, esta idea irracional definitivamente puede ser catalogada dentro de un trastorno de ansiedad. El trastorno de ansiedad generalizada es muy característica la preocupación constante por situaciones que pueden llegar a pasar, como por ejemplo, el hecho de que a lo mejor me contagio, ¿no? El hecho de que a lo mejor me va a pasar algo malo, etcétera, etcétera. Entonces, si está pasando por eso y si ese miedo definitivamente no lo puede controlar, creo que probablemente lo más recomendable es que sí vea un psiquiatra. Muy seguramente va a necesitar más que nada el apoyo de psicofarmacología para poder tratar esos síntomas, esas ideas, con la ayuda de los fármacos. Aquí quiero hacer un punto muy importante porque muchas veces se tiene como estigmatizado un poquito la psiquiatría. Digo, yo soy médico psiquiatra, entonces nuevamente se los menciono. Pero dentro de los mitos y dentro de las situaciones que muchas veces no quieren llegar con nosotros es porque creen que van a terminar con adicciones a los medicamentos o que van a terminar sedados completamente. Y no, nuestro propósito es que a través de la psicofarmacología pueda llegar a tener una calidad de vida adecuada y no es, esperemos, en muchos casos como en la depresión y la ansiedad, que es lo más común que se ve en la psiquiatría, no es que tengan que tomar medicamentos de por vida, es que sea durante un cierto tiempo para poder estabilizar como el cerebro a través de los fármacos y tenga menos síntomas para poder realizar sus actividades del día a día. Porque eso es lo que queremos, que pueda hacer su trabajo como cualquier persona, aunque cualquier persona también puede tener ansiedad, puede tener tristeza, puede tener enojos y no lo vemos. Pero el chiste es saberlo, que estos síntomas no abarquen la mayor parte del día, la mayor parte de los días de la semana. ¿Sale? Padre, doctor, sí, justo esto que me comentaba es importantísimo porque el tema de los mitos y realidades de los psicofármacos es un tema, ¿no?, que si me hago dependiente, que prefiero aventármela yo solo, en vivo, yo si puedo. Y digo, qué bueno, pero, vamos, hay sustancias químicas que no suben al cerebro de manera normal o, ¿no?, ciertos conductos que están bloqueados, doctor. Así es. Y que necesitamos un estímulo para generarlos desafortunadamente y o afortunadamente que existen, ¿verdad?, si no, pues habría mucha gente sufriendo. Así es. Doctor, otra pregunta interesante y, bueno, no sé si esté en el ramo de su expertise, yo creo que sí, porque ustedes saben mucho. Preguntan la diferencia entre síndrome, trastorno y enfermedad. ¡Qué complejo! Esa es como tarea de universidad, doctor. Pues, bueno, el síndrome es una, es, el síndrome se va a caracterizar por signos y síntomas que pueden entrar dentro de esa característica de síndrome. La enfermedad ya como tal es el hablar de lo que es el, los cambios que pueden generar dentro del cuerpo y las características que se pueden manifestar tanto física como mentalmente, en mi caso, de los trastornos mentales. Y el trastorno mental, ¿no? Porque de hecho se cambió. Antes se decía enfermedad mental y en la actualidad cambió a trastorno mental. El hecho de decir trastorno es que llega a trastocar una parte de tu vida, una parte de tu persona y no necesariamente te va a describir o identificar como esa persona, ¿no? O sea, no es decir, bueno, tú tienes un trastorno depresivo, tú ya eres depresiva, ¿no? No, no se trata de eso. Trastoca esa parte de tu vida, trastoca esa parte de tu salud mental, pero justamente uno de los objetivos de decir que solamente trastoca es que se puede tratar y en muchos casos puede llegar a curarse, ¿no? Dependiendo de lo que es la depresión, la ansiedad, son los que más, los que tienen mejor respuesta. Ok, doctor. Otra pregunta que también me resulta importante y que, bueno, insisto, estoy leyendo las que están en privado, leo una y otra, porque justo las privadas pues son aquellas que creo que tienen mucha urgencia y que son las que llegan mucho antes de que inicie la charla y que agradezco mucho a las personas y procuro siempre no dar nombres porque por algo lo dan en oculto, doctor, y por eso pues guardo la confidencialidad de las personas que sé que están conectadas, pero, este, ¿no? Estamos ahí cuidando la privacidad. Y pregunta una personita, tengo ataques de ansiedad y actualmente con esta situación me siento desesperada. No quiero salir, otra persona también, y no quiero que mi familia salga. Me da mucha, mucha ansiedad. Bueno, pues, primero que nada, hay que, algo que se me ha estado olvidando decirlo es la actividad física que tenemos que hacer nos ayuda también en la salud mental. Entonces, es muy importante, es fundamental que dentro de nuestra rutina del día a día hagamos una actividad física, porque no estamos hechos para ser sedentarios. Y el no hacer una actividad física, lo único que nos va a provocar es, primero, tener muchísima energía a lo largo del día por todo lo que hemos estado consumiendo, o a lo mejor estamos consumiendo azúcares de más, o a lo mejor estamos consumiendo mucho café, y eso nos va a provocar más ansiedad, nos va a provocar mayor, como ganas de hacer cosas. Y si no tenemos la actividad física suficiente para terminarnos esas reservas, nos va a provocar una ansiedad. Entonces, esta ansiedad se puede presentar como un ataque de pánico o muchas situaciones de mucho miedo ante lo que está haciendo algún familiar nuestro. Esa es una. La otra es, bueno, sí tienen miedo a lo que está pasando, pero también hay que saber que cada persona es un adulto responsable, ¿no? Los únicos que tienen más responsabilidades como con otras personas son los padres, porque tienen a menores de edad ante su cuidado. Entonces, cada quien tiene su responsabilidad como adulto responsable, y eso no se va a poder evitar. Probablemente este miedo es el tratar de controlar todas las variables que tenemos en nuestro mundo, y pues eso es realmente imposible, ¿no? Podemos disminuirlas, como lo que estamos haciendo, ¿no? Como estamos en esta cuarentena de tratar de disminuir el contagio. Pero definitivamente en muchas situaciones es imposible controlar todo. Eso jamás va a pasar. Estamos hechos para estar en una situación de constante entropía. Entonces, pues, por ese lado, si tienen ese miedo, si tienen esa situación, ábrelo con los familiares. Nuevamente, si no se habla, no se va a poder tratar, no se va a poder hacer este vínculo de confianza, y lo único que va a pasar es que la persona que está teniendo la ansiedad va a seguir teniéndola, porque no está expresando esa situación con los familiares, ¿no? Ahora, también, como les decía, si queremos llegar a controlar todo, eso también nos va a provocar ansiedad. Entonces, por ese lado, hagan la actividad física, distráiganse, si tienen trabajo, terminen el trabajo, y después de eso, hagan una actividad física o jueguen videojuegos. Todos, casi todos tenemos un acceso a algún celular. Candy Crush, por ejemplo, puede ayudar a disminuirnos mucho los síntomas de ansiedad. Y es un videojuego, pues, gratuito. Tetris. Tetris es muy fácil. Y si algunas familias tienen acceso a otros juegos, como lo que es Mario Kart, bueno, jueguen en familia. Eso es muy divertido. Hagan una convivencia familiar a través de los juegos. Tenemos el acceso, tenemos la fortuna de tener este acceso a la tecnología. Hagan uso de esto y háganlo su amigo, no su enemigo, ¿sale? Claro, no vayan a jugar seis horas seguidas, ¿no? Porque entonces también eso les puede provocar problemas, sino que sea, pues, una hora, dos horas, con un cierto descanso después de eso, y probablemente si quieren seguir jugando, pues, regresen a esa actividad, ¿no? Pero es como tratar de buscar cosas para distraer la mente, para poner el punto atencional en otras, en otros puntos, en otras situaciones. Ajá. Mire, acá me preguntan que tengo sin, tengo trastorno de apnea, supongo que es el de sueño, doctor. Ajá, sí, sí, sí. Y ya no me hace, ya no me hace el medicamento. Tengo 64 años y es a raíz de la cuarentena, de la pandemia. Ok. Debo subir el medicamento. Híjole, ahí sí, eso sí no es mi competencia, ¿no? El síndrome de apnea obstructiva del sueño es más la competencia de un otorrinoglaringólogo. Entonces, hay que buscar ayuda con el otorrino para que sepa específicamente qué hacer, si se necesita más tratamiento o se necesita cambio o hasta cirugía, dependiendo de lo que, pues, diga el experto. Pero ese sí, ese trastorno sí está fuera de mi campo de expertis. Gracias, doctor. La otra pregunta es, ¿se me olvida todo? ¿Estoy perdiendo la memoria constantemente? ¿Pienso que ya dije algo y lo repito? ¿O olvido dónde dejé algo? ¿O olvido dónde escribí algo? ¿Esto me pasa desde que estamos en cuarentena? Ok. Hay algo que se llama... No me dice la edad, doctor, pero supongo que es una persona mayor. De hecho, no necesariamente tiene que ser una persona mayor. Existe una entidad mal descrita, ¿no? Hasta cierto punto, pero, bueno, es una forma en la que nosotros podemos entender esta situación, que se le conoce como pseudodemencia, en donde justamente empezamos a tener como problemas de olvidos pequeños o problemas para mantener ciertas cifras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto muchas veces es provocado por un trastorno depresivo o un trastorno de ansiedad no identificado y que si una vez se trata el trastorno de ansiedad, se puede revertir esta entidad de la pseudodemencia. ¿Y a qué voy con esto? La demencia, y digo, aquí tenemos un público también adulto mayor, antes se le llamaba demencia. Actualmente ya se cambió el término a trastorno neurocognitivo mayor, así es como se le debe de llamar, y uno de ellos es el trastorno Alzheimer, ¿no? El trastorno cognitivo mayor de tipo Alzheimer. Es el más común. Seguramente lo han escuchado en donde, ah, esta persona seguro tiene Alzheimer y bla, bla, ¿no? Y eso es porque se le olvidan las cosas. Entonces, esta pseudodemencia se parece mucho a la parte de los síntomas del Alzheimer. Nos olvidamos de cosas, nos olvidamos de los números, nos olvidamos de que dejamos prendida la estufa o que dejamos abierta la puerta, etcétera, etcétera. Pero la diferencia con lo que es la pseudodemencia, y digo, lo digo porque lo asocia mucho al inicio de la cuarentena y que muy probablemente le causó más depresión o más ansiedad, probablemente si se trata la ansiedad puede revertirse. Ahora, sí es recomendable en ese caso, donde ya tiene los olvidos, sí es recomendable que vaya con un psiquiatra, en específico que pueda llegar a tratar o identificar los errores en la cognición. Porque la cognición tiene varios dominios, entre ellos el más conocido, el más importante es la memoria. Y otros es el lenguaje, otros es la cognición social, es decir, cómo está, cómo saber cómo está la otra persona, o la teoría de la mente, vaya. El otro es, ya dije la memoria, ya dije el lenguaje, ya dije la cognición social, las funciones ejecutivas, es decir, la planeación, etcétera, ¿no? El juicio es otro de las funciones cognitivas. Entonces, sí es importante que vaya. Yo, en lo personal, le recomiendo que busque un psiquiatra que pueda identificar que no nada más sea por la demencia, ¿no? O sea, que lo pueda descartar adecuadamente. Sí es muy importante que lo haga lo antes posible, porque esta pseudodemencia sí puede avanzar y sí se puede complicar con algunas situaciones peores como los trastornos neurocognitivos mayores. ¿Por qué? Porque la depresión, la ansiedad y todo el estrés que estamos viviendo son neurotóxicos. Entonces, nos está dañando, nos está dañando el cerebro, pues, de manera interna, ¿no? ¿Por qué? Porque es un desarreglo constante. ¿Y es reversible, doctor? ¿Mande? ¿Es reversible el daño? La pseudodemencia, ah, la pseudodemencia es reversible. Si se identifica a tiempo, ¿qué es lo que lo está provocando? El daño, el daño también puede ser reversible si justamente se trata a tiempo el trastorno mental que lo está causando y, obviamente, pues, aumentar nuestra ingesta de antioxidantes, ¿no? No nada más vayan a tomar té verde todo el día porque eso tampoco sirve, sino que tengan una dieta balanceada, ¿no? O sea, ahora sí que nos regresamos a lo básico. Dieta balanceada, dieta con mucho verde, muchas verduras, muchas proteína, pocos carbohidratos, eso es lo que más se recomienda, en especial porque ahorita no tenemos la suficiente actividad como para gastarnos todos esos carbohidratos. Ese pancito dulce que de repente se nos antoja con el café, pues, no, hay que tratar de disminuirlo, ¿sale? ¿Por qué? Porque si tenemos una dieta no balanceada, hay una teoría también y que está actualmente muy, muy en boga, que si tenemos mal nuestro estómago, vamos a tener mal nuestra mente. No específicamente el estómago, sino el intestino. Es una situación de una nueva teoría que se llama el microbioma, muy interesante, por cierto. Entonces, es algo bien padre y nos vamos otra vez, como les decía, lo básico. Prevención a través de dieta y ejercicio, básicamente. Doctor, una pregunta de aquí de la audiencia en vivo y luego una más que está aquí, pero bueno, creo que ya la contestó. De todos modos voy a ser respetuosa y leerla. Dice aquí una. Yo doy clases de baile, actualmente son online y he notado que la memoria de mis alumnos mayores de 18 años ha disminuido visiblemente ahora que no es presencial. No pasa igual con mis alumnos entre 10 a menos de 18. ¿A qué se debe esto, doctor? Habría que ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? Porque son clases online en donde tienes que poner mucha más atención que anteriormente. Porque en la situación presencial, pues bueno, estaba la persona y te podría hasta dar un zap si no estaba poniendo atención, ¿no? En estas clases. Digo, por nada más decir un ejemplo, ¿no? Pero en esta situación de cambios a través de las clases online, las personas muchas veces no ponen atención. Entonces, hay que ver si efectivamente es por errores atencionales o por errores de memoria. Y como les decía, si tienen estos problemas de memoria o estos problemas atencionales, probablemente pueda ser dentro de un trastorno depresivo no identificado o la ansiedad, la ansiedad nos provoca que no nos concentremos. ¿Cuántos de nosotros cuando estamos en un estrés constante, en un estrés muy aumentado, ni ponemos atención en lo que nos está pasando alrededor? ¿Ajá? ¿Por qué? Porque eso es parte de esta falta de concentración dentro de los síntomas de la ansiedad, ¿no? Puede ser eso. Puede ser eso. Justo me venía a la mente en el área de la ciencia que yo estudio, doctor, el cerebro estresado, ¿no? Un estrés crónico, un estrés fuerte, no retiene el aprendizaje. Así es. Es complejo y justo se protege. Y si me permite, yo aquí estoy echándole de mi crema. Pero es justo eso, ¿no? Pensaba yo ahorita en los alumnos que también les está costando trabajo la retención de ciertos. Y justo pasa, entre más grande, pues el proceso es más complejo, me imagino yo. Y por eso es que hay una diferencia entre el adulto o la persona ya joven, que los niños y las niñas. Finalmente ellos más kinestésicos, ¿no? Más de movimiento y aprenden también a partir del movimiento. Y los que somos más grandecitos, entonces nos cuesta más trabajo. Y es además un mecanismo de protección del cerebro para ya no generar más estrés. Tengo entendido, ¿verdad, doctor? En efecto. Mire, hay una pregunta. Me parece que ya la contestó. Sin embargo, la voy a leer. Dice, me sudan las manos. Antes no me pasaba. Y me parece que es constante la sudoración que tiene en las manos de manera más continua. ¿Estoy teniendo síntomas de la depresión? De hecho, creo que sí la habíamos contestado. A lo mejor es otra persona diferente. Sí, me parece. Pero lo que habíamos mencionado es que la sudoración de manos es más frecuentemente dentro de los trastornos de densidad o probablemente dentro de los ataques de pánico. Que el pánico nos aumenta el ritmo cardíaco, nos pone como más, sentimos como más calor, como que empezamos a quemar más calorías. Porque, pues, el ataque de pánico lo que nos está diciendo es corre, salte, grita, haz, brinca, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que hace tu cuerpo, es prepararte justamente para poder quemar toda esa energía que tienes de reserva. ¿Y cómo se va a expresar? Pues, bueno, una de ellas es con la sudoración de las manos. Otra de ellas es con el ritmo cardíaco acelerado. O el aumento de la temperatura también puede suceder. Entonces, sí puede ser dentro, más que dentro de la depresión, puede ser dentro de un trastorno de ansiedad. Ok, doctor, qué maravilla, qué maravilla. O sea, de verdad, cómo se aprende tremendamente. Mire, pregunta la misma maestra, este, bueno, es una amada mía, yo le tengo que decir, la, este, yo le digo a Ana María la Grande, directora de teatro musical, maestra de tap, tiene toda una trayectoria que acá no acabo. Y a ver si algún día nos puede acompañar en charlas de café. Dice que hay alguna forma de ayudarlos además de bailar. O sea, ella, ¿no? En esta intención de trabajar y de ayudar y apoyar a sus alumnas y alumnos. De hecho, creo que el que haga unas clases online a través del baile, el baile es más de una de las situaciones fundamentales para poder tratar de disminuir los síntomas de ansiedad y ayudarles a sentirse más activos y también disminuir los síntomas de tristeza, de depresión. Sin embargo, una vez que terminen las clases, prueben ejercicios de respiración. Es decir, cuando termine la clase de mucha actividad, al final un momento de relajación con ejercicios de respiración. Están muy, muy, muy importantes para tratar de reconocer, conocer nuestro cuerpo. Porque si no conocemos nuestro cuerpo y cómo reacciona, tampoco nos vamos a poder ayudar. Entonces, yo creo que de las clases de baile, ya con eso se me haría grandioso, se me hace suficiente y muy, muy buena iniciativa por parte de esta persona para poder ayudar a los demás en esta situación de contingencia, pero igual si al final se puede agregar estos ejercicios de respiración, sería maravilloso. Híjole, doctor, pues, ¿qué le digo? Le mando allí el saludo o el comentario de la magistrada Marta Leticia Mercado Ramírez, magistrada electoral del tribunal. El acompañamiento de un profesional como usted es y será clave para salir adelante. Ajá, muchas gracias. Ay, pues, no, doctor. Las gracias todas se las damos a usted. Preguntan si da terapia individual, si hay forma de contactarlo para terapias o buscarlo en la secretaría, dígame usted. Yo, este, sí doy ahorita. En este momento se cancelaron todas las consultas presenciales. Entonces, en esta situación, solamente por videollamada. Si gustan, pueden buscar a través de las redes sociales. Creo que tiene usted mi Twitter. Sí. Ahí me pueden mandar algún mensaje este día privada y ya podemos consultar alguna cita o a través del correo electrónico para ver esta situación. Creo que también tiene usted mi correo electrónico, ¿no? También lo tengo. Usted me autoriza. Lo podemos poner en las redes, su correo electrónico, para que le manden una solicitud para acudir a terapia, doctor. Mire, llegó una. Yo le voy a robar unos minutitos, si me lo permite, pero no se los puedo robar a Dalia porque ella tiene más trabajo después de nosotros. Entonces, si me lo permite, doctor, despido a mi querida Dali. Muchas gracias, mi querida Dali, por acompañarnos esta noche. Gracias de todo corazón. Y, bueno, doctor, le voy a decir esta que acaba de llegar. Y la verdad es que a mí me da mucha tristeza no leerle todos a los ponentes porque siento que la gente de esto necesita. Dice, doctor Peñalosa, ¿cómo poder ir ejercitando el cerebro para irnos adaptando a esta nueva forma de actuar? Y me gusta cuando sabemos dónde está el problema, que es en el cerebro. Sí. Y, bueno, al menos lo tenemos claro, no hablamos del corazón, hablamos del cerebro, doctor. Pues, bueno, no hay que dejar el romanticismo tampoco de lado, ¿no? También nuestro corazón sufre. Entonces, pero sí, efectivamente está conectado con nuestro cerebro. Pero en cuanto a esta, ¿cómo adaptarnos, cómo llegar a esta nueva normalidad? Ya lo había comentado también anteriormente, como seres humanos tenemos una característica muy importante evolutiva, que es la adaptabilidad. Sin embargo, pues, no se da de la noche a la mañana. No se da tampoco en una semana. Se puede tardar hasta tres meses para poder adaptarnos a esta nueva situación, o sea, esta nueva forma de ser, a esta, es más, seguramente a nuestros padres, a nuestros abuelos les pasó el hecho de decir, bueno, yo estaba trabajando, probablemente estaba trabajando en el campo, probablemente estaba trabajando en viajes, y de repente tengo que trabajar ocho horas en frente a una computadora. Ah, caray, adaptación. Se tiene que adaptar una persona a eso. Entonces, primero, no vamos a saber hasta el punto en donde ya nos digan cómo se va a ir actuando, ¿no? Porque esta nueva normalidad probablemente puede cambiar conforme se vayan descubriendo, como les decía, los cambios en este virus que es nuevo, es una nueva etiología. Entonces, tenemos que ir buscando, tenemos que ir cambiando los protocolos y nuestra adaptación se va a ir dando con el tiempo, ya sea con unos tres meses mínimo para darlo, hasta los seis meses se puede llegar a tardar. Entonces, híjole, cómo poder hacerlo hasta el momento y entrenándolo poco a poco. No hay más, no hay más que estar en el momento y estar en esta nueva conducta, en esta nueva normalidad. Así es, doctor. Yo le agregaría aceptación, aceptación de la realidad y va a producirse de manera más rápida esta adaptabilidad a las nuevas formas de relacionarnos, porque va a ser así. Así es. Uno que es apapachador, doctor, que es bien abrazón, pues a mí se me van a, de verdad, me va a costar un trabajal porque yo apapacho mucho. Doctor, vienen dos más y mire, así corriendo. ¿Cómo podríamos motivar? Y esto es un tema interesante porque también hay un cuerpo docente importante en la audiencia, doctor. ¿Cómo podríamos motivar el aspecto cognitivo en los alumnos y alumnas en el caso de las personas docentes que impartimos otras materias? Aquí sí voy a hacer el uso de los videojuegos, ¿no? Entonces, me gusta porque existe una nueva modalidad de docencia que es justamente utilizar el modo de los videojuegos que el hecho de decir hay recompensas para las cosas que vamos haciendo al día a día. Es trabajar con recompensas, con a lo mejor trofeos, a lo mejor, como se les dice en otros videojuegos, achievements. Entonces, hay que ir adaptándonos porque no nos podemos quedar a lo que, a como nos íbamos, como dábamos clases hace 20 años, hace 10 años. Porque definitivamente las tecnologías nos están, a ver si que arrasando, ¿no? O sea, vienen con mucho, mucho, mucho poder, pero no hay que tenerles miedo y no hay que decir que la tecnología nada más los está haciendo inútiles porque luego también pasa eso. No, tienen acceso a muchísimas cosas, a muchísima información, a mucho potencial. Entonces, hay que saber cómo explotarlo a nuestro favor. Y una de ellas es a través de esta modalidad de utilizar como el modelo de los juegos de decir, bueno, tú vas a hacer esto, te vas a ganar esto, ¿no? Esas recompensas se puede utilizar como para motivar a las personas, motivar a los niños para que se queden como más atentos a lo que están estudiando. Gracias, doctor. Y justo, sí, yo aportaría también acá que es importante eso que usted dice porque, insisto, usted es un experto también en videojuegos y les sugiero que sigan al doctor en su red de Facebook, que también voy a colocar con mucho gusto, porque él es campeón además y tiene muchas, este, allí cosas interesantes en sus redes sobre videojuegos para maestras y maestros que estén interesados en acompañar a sus alumnos en este nuevo aprendizaje a través de los videojuegos. El doctor ahí tiene mucha información. Dice acá, Rodrigo, gracias, Rodrigo, no solo debemos adaptarnos a una nueva situación. Deberíamos, dice acá, deberíamos empujar para cambiar una gran cantidad de actuación personal y social, siempre, siempre de manera positiva. Híjole, y es bien complicado, ¿verdad, doctor? Definitivamente algo que también se pone muy de lado, ¿no? Es la situación social, ¿no? Algo que, pues, nos compete a todos, a todas, porque también los trastornos mentales tienen su competencia o tienen su ámbito social, en especial, por ejemplo, el consumo de sustancias. El consumo de sustancias está muy correlacionado a la situación social, al ambiente en el que viven. Si una persona se encuentra en un constante, o vaya, está en un ambiente en donde constantemente están consumiendo sustancias o se están vendiendo sustancias, muy probablemente esa persona va a desarrollar un problema de adicciones o de consumo no controlado de las sustancias. Sí es importante saber que la sociedad, lo social, si no se ataca, si no le ponemos esa atención tan importante, tampoco vamos a tener un avance muy característico en toda la situación, no solamente de la salud mental, sino también como sociedad, como humanidad. Sí, definitivamente creo que es un gran aporte lo que acaba de mencionar, el hecho de que tenemos que cambiar como sociedad. Es una transformación en general, doctor, y mire que, híjole, a todos nos agarró desprevenidos. Mi querido doctor Guillermo, pues es que hasta me da cosa hablarle de usted porque está usted tan joven, de verdad, pero le hablo a ustedes por todo el respeto a su trayectoria, doctor, y a su expertise en materia que nos ocupa en esta noche, y no tengo más que agradecerle profundamente a nombre del Tribunal Electoral de la Ciudad de México y mío propio, por supuesto, pues esta información que nos ha dado. Y mire, es que no dejan de llegar, doctor, y yo ya lo quiero dejar ir para que descanse, pero le puedo hacer esta pregunta que llegó ahorita mismo. A ver, una más. Dice, los videojuegos se convierten en una herramienta didáctica. Incluir los retos en el aula y que los alumnos y alumnas sean conscientes de sus logros y avances favorecerá su aprendizaje y los motiva para seguir avanzando. Me parece una gran aportación. Entonces, ahí está. Y lo dice una gran aportación. Me consta que es una gran docente la que está comentando esto. Y la verdad es que, doctor, no tengo más que agradecimiento para usted. Mi reconocimiento absoluto a su materia y a su conocimiento. Y, bueno, pues que esta no sea la última vez, doctor. Si usted me permite, yo lo comprometo aquí. Y, doctor, para que no tenga cómo decir que no, doctor, a otra charla. Porque, mire, creo que esto da para mucho, mucho más, doctor. Hay mucha gente que está interesada. Y quiero compartirles, querida audiencia, que el doctor en cuanto lo invité me dijo encantado, porque es un tema del que me encanta hablar, del que me fascina hablar. Y yo, pues, más que agradecida. Y creo que toda la audiencia, más que bienvenida usted, nuevamente, si me lo permite, agendamos en unas semanitas más para dejarlo descansar un poquito. Y que lo vamos a hacer acá. ¿Le parece, doctor? Perfecto. Claro que sí. Muchas gracias, doctor. Y una frase para terminar, que usted nos ayude a terminar esta charla de hoy. Pues, algo que es muy importante y que creo que todos los profesionales de la salud mental tenemos es, pues, no hay salud sin salud mental. Padrísimo. No hay salud sin salud mental y con eso me quedo. Mi querido David, te despido y te agradezco también, mi amigo, Comunicación Social y Relaciones Públicas del Tribunal Electoral de la Ciudad de México está presente. Muchas, muchas gracias, amigo. Y, pues, muchas gracias a toda la audiencia que hoy le robamos al doctor. Once minutote, doctor. Gracias, de verdad. Gracias. Tanta calidez y, como dice la magistrada Mercado, tocar este tema con tan bonita forma y con tanta calidez para todas y todos nosotros. Gracias. Le agradezco mucho. Y, pues, mire, ya nos dicen que vamos a estar aquí viéndonos muy seguido. Le agradezco. Le agradezco. Un abrazo. Igualmente. Gracias a todas y a todos. Mañana, doctor, estaremos tocando, y lo invito a charlas de café. Estará muy interesante. Hablaremos de esto justo, la reingeniería mental ante la nueva normalidad. Es decir, otra práctica de la ciencia y de la programación neurolingüística. Cómo hacer una reingeniería mental para este regreso a la reintegración social. Doctor, todo mi cariño, toda mi admiración. Muchas gracias. Y un abrazo y un beso a todas y todos ustedes. Muchas, muchas gracias. Que tengan buena noche. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.